Seguimos en Desayunos Informales y vamos ya a lo que les habíamos prometido a meternos de lleno en el aniversario que se cumple en estos días de la crisis del 2002, el vigésimo aniversario. Hace 20 años, en esta fecha, Uruguay atravesaba un momento crítico de su historia con una crisis bancaria que derivó en una crisis de los aspectos económicos, del empleo, del salario, una crisis social muy profunda y también hubo cimbronazos políticos que Uruguay logró sortearlos, pero fue un momento políticamente también muy tenso. Estamos en el estudio con Julio Ebrun, ex presidente del Banco Central, quien asumió el cargo unos días antes de que se decretara el periodo bancario. 25 de julio. 25 de julio. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. Vamos a recordar lo que fue la crisis, pero antes lo invitamos a ver un video que produjeron nuestros compañeros de la producción, Nicolás Batalla, de la producción y por supuesto de la mesa acá que está de vacaciones en estos días, Matías Da Silva y Diego Ríos, hicieron un relevamiento de todo lo que pasaba, lo que se decía, las imágenes que el archivo del canal tiene guardadas sobre aquellos días de hace 20 años. Vamos a verlo y luego conversaremos de esto con Julio Ebrun. Brasil sacudió hoy los mercados de todo el mundo al devaluar su moneda en casi 9%, dejando atrás una política de estricto control cambiario de 4 años. Y Uruguay jugó todas sus cartas a venderle a Argentina y a Brasil. Ahora Uruguay también va a pagar las consecuencias. ¿Quién es el futuro presidente de los uruguayos? El doctor Jorge Vato. Yo, Jorge Luis Valle Ibañez, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado. El nuevo ministro de Economía, contador Alberto Bención, señaló la necesidad de mantener el equilibrio macroeconómico. Hacemos política económica y hay formas de discernir cuáles son las mejores decisiones que otras en aras del interés general. Se detectó el primer foco de fiebre aftosa en el departamento de Colonia. Este es el mapa de los 12 focos confirmados en el país y que está afectando los departamentos del litoral. De la fiebre aftosa que después de muchos meses llegara al país. En los momentos más difíciles que nunca se está pasando. Horribles. De tener que ordeñar y tirar toda la leche. ¿Y quién soluciona esto? Vienen matando a todos los animales y la gente de aquí va a ser ocupada. En los próximos cuatro años vamos a perder exportaciones por 600 millones de dólares. Han ocurrido en el país. Hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Para presentar mi renuncia como presidente de la nación, lo saludo, doctor Fernando de la Rúa. Pienso que ha llegado el tiempo de retirarme. Yo, Adolfo Rodríguez Sá, desempeñar con lealtad el cargo de presidente de la nación. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Eduardo Alberto Dualde. Juro por Dios desempeñar el cargo de la nación. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Dualde recibiendo al presidente de Valle en la residencia de Olivos. El senador Alejandro Achugarri, principal vocero del gobierno, dijo que este ajuste es absolutamente imprescindible, no agradable, pero es lo que el gobierno necesita. El problema no es un problema de déficit fiscal, es un problema de crecimiento, de empleo, de inversión. Y esto es lo que esta ley no logra. Esta ley profundiza la recesión, profundiza el desempleo y va a generar muchos más problemas en el Uruguay. Y el problema común que tenemos es precisamente una política económica que no nos da respuesta. Y bueno, eso estuvo manifestado el día de hoy acá. Los rumores vienen corriendo desde enero sin solución de continuidad. A esta altura los uruguayos tienen que saber distinguir quiénes son los que portan esos rumores, los que llevan esos rumores, mirarles a la cara y decirles, bueno, ¿qué pasó? Están en un corralito propio, pero en el Uruguay no va a haber corralito. El subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional fue muy claro al rechazar la posibilidad de un corralito en Uruguay. No lo creo para nada, yo creo que ese es un sistema absolutamente ajeno a la tradición y a las perspectivas de Uruguay, no creo para nada. De poco valdría la llegada de capitales tan importantes para atender la emergencia financiera si no reactivamos el país. Reconstruir, digamos, un proceso de crecimiento, eso requiere crédito, eso requiere funcionar de otro modo y por eso se precisa este oxígeno. Nosotros hemos venido aguantando hace cinco meses y vamos a seguir haciéndolo. Los uruguayos no pueden seguir yéndose del Uruguay, tenemos bastísimos bolsones de marginación. El tema es argentino, una manga de ladrones del primer hasta el último, ¿entiendes? Aún no compare la Argentina con el Uruguay, o usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina, de la realidad uruguaya. O arregle su problema en la Argentina y no se meta con el Uruguay, somos dos países diferentes. Pero ¿cómo le voy a plantear a Duval de nada, querido? No le puedo plantear a Duval de nada, no tiene fuerza política, no tiene respaldo, no sabe a dónde va. No me cuesta pedirle disculpas al pueblo argentino y a usted, señor presidente. Para nada me cuesta. Le doy por terminado absolutamente este episodio. El ministro dijo que el Fondo Monetario estaba enterado de esta modificación y que la apoya. Mire, el dólar está flotando, va a subir y va a bajar. En este momento las deudas que tenemos en dólares se nos convierten en impagables, no podemos asumir el aumento del dólar, nuestros salarios han bajado y ha crecido la inflación. Si usted y el resto del equipo económico no respondieran a esta gente como es debido, convendría también que dejen sus cargas para que vengan otros y lo hagan mejor. Lea, señor ministro, estos papeles que le voy a entregar y haga lo que tiene que hacer. El banco comercial había sido estafado por sus propios dueños, los hermanos Rom. Los señores peiranos están imputados por los delitos de lesión de confianza y conducta indebida en situaciones de crisis. La operativa entre el TCB y el Banco Alemán, que creo que es similar a la que ocurrió aquí con el Banco Montevideo. Los momentos son difíciles, como es notorio. El país está sufriendo y soportando dificultades. El país puede contar con el Partido Nacional como fuerza positiva. Un cambio de mundo en la política económica implica necesariamente un relevo en el equipo económico. Recogiendo la opinión del directorio del Partido Nacional, sostenemos que dicha modificación en la conducción debe incluir la titularidad del Ministerio de Economía para que se abra una etapa nueva y distinta en la vida económica y política del país. Yo asumí el Ministerio de Economía con total convicción, vocación, satisfacción. Para mí era la culminación de mi carrera profesional. Así que bueno. Después hay un marido. Pero cuando volvimos a Chugarri nos dijo que no. Al punto que éramos 10 en la Casa de Gobierno para forzarlo a Chugarri a que aceptara. Y venimos acá porque la única manera que nos convencieron fue... Para ponerlo contra la pared a Chugarri. Yo dije, bueno, muy bien. Abro los bancos al mediodía con usted o sin usted y si no me voy a la Gran Siete. Y se pegó un susto tan grande que al final aceptó. Esto es difícil. No te puedo denegar. Hemos visto, por lo menos personalmente, lo digo con muy buenos ojos, la presencia del señor Ministro de Economía como un hombre político. El doctor Achugarri, por cierto, tiene conocimientos técnicos, pero es un hombre político. Es un banco central que va a exigir que las reglas de juego que se plantean se cumplen. ¿Es posible recuperar depósitos de los residentes? Solo es cuando vean que esto es una plaza que ha recuperado la estabilidad y la carga. A media mañana fue un rumor que después se confirmó. El presidente de la República decreta, declara ese feriado bancario el día 30 de julio de 2002. El feriado bancario es absoluto, por lo tanto tampoco hay cajeros automáticos. Por pan hay que discutir urgentemente asignación de recursos para los sectores más necesitados. Por trabajo hay que hacer una campaña del compre uruguayo. Este problema de muchos de nuestros niños, que los padres están desesperados, no tienen nada que darle de comer y están comiendo pastito. Hojitas. Ahora sí, el ataque es mucho más frontal. Están golpeando el supermercado que permanece cerrado. ¡Vengo bien! El ruido está arriba todo. Si no, otra cosa que decir, esto no es por hambre. Esto es por sinvergüenza. ¿Por qué está cerrado? Pues nos avisaron de que venían más de 100 personas allá arriba, que habían estado saqueando. Estoy saliendo prácticamente para irme con el contador de abría a Washington. Yo le dije, mire embajador, vaya a ver al secretario del Tesoro y dígale de parte mía, lo que se cae no son los bancos, los bancos ya están caídos. Lo que se cae es el sistema democrático. Uruguay merece el respaldo de las instituciones financieras internacionales. Mañana por la mañana se habrá una transferencia de 1.500 millones de dólares desde el Banco de la Reserva al Banco Central. Ha sido el fondo el que ha conducido la política económica de este país. Hoy está en juego la vida de nuestro país. El prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa, llegó hasta la mesa de la Presidencia de la Cámara de Representantes y en plena sesión recibió el texto del proyecto. El ministro de Economía y Finanzas, doctor Alejandro Echugarri, se hizo presente en la Cámara de Diputados, mientras era seguido de cerca por el prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa, en busca de su firma para dejar definitivamente promulgado el proyecto de ley de estabilización del sistema bancario. Temprano en la mañana muchísimo movimiento en el Banco Central. Los camiones de transporte de caudales que entraban y salían incesantemente. Las bolsas entraban vacías y salían llenas. Todo pronto para que los bancos abrieran con el respaldo suficiente. Tenemos una cantidad de billetes en este momento en el país suficiente como para atender las transacciones previstas. Pensó en renunciar. Está loco. Mi padre nos había dicho a todos nosotros que el gobierno se sale caminando o en el ataúd. Es un tiempo de reconocer que todavía quedan cosas a nivel legislativo que hay que llevar adelante. A partir del día de hoy, el ministro de Economía de la Nación es el economista Isaac Alfie. Le agradecemos a Alejandro. Yo creo que la era Chubardi en el Ministerio de Economía es una era para recordar y para aprender en qué medida en una situación difícil hay que buscar acumular fuerzas. gratitud a las personas, por su comprensión y tolerancia, a los partidos que tanto han ayudado en esta salida, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación que tanto han ayudado a manejar una situación tan difícil y han disimulado los muchos errores que hemos cometido. 20 años, ¿no es nada? No es nada. Estamos igual que en esa... La verdad, está parecido. Está parecido, sí, sí, se mantiene. ¿Qué sensación le deja este repaso, este recuerdo de aquellos días? Mixtas. Por un lado, bueno, o sea, el recuerdo de momentos difíciles, por la función que uno tenía, por lo que uno vivía en su familia, digamos, asumiendo ese tipo de funciones, por la incertidumbre que había en la sociedad. ¿A Julio de Brum hubo que presionarlo como a Chubardi para aceptar al dirigido del Banco Central? No, me dejé convencer fácil. A ver, yo llegué al edificio Libertad, justo unos minutos después de que a Chubardi había aceptado el Ministerio de Economía, inmediatamente se dirigió a mí, me dijo que me necesitaba en el Banco Central. Bueno, llamé a mi señora, bueno, aceptó. Y ahí después empecé a enterar de cosas que todavía no era totalmente consciente en ese momento, como por ejemplo que el programa que teníamos con el Fondo Monetario Internacional formalmente había caído y que por eso estaban viajando Lito Alfie y Dabrie a Washington, justamente para empezar a negociar un nuevo programa. Y bueno, después lo otro que me deja un poco este repaso es, bueno, esa conclusión, digamos, de que entre lo que pasó en estos días hace 20 años fue de alguna manera el principio del fin de lo que había sido la situación crítica del primer semestre de 2002 y de alguna manera se dispara el proceso que lleva prácticamente otros 9, 10 meses más hasta mayo de 2003, que es cuando se cierra el ciclo, digamos, de salida o de superación de la crisis con el canje de deuda. O sea, que ahí es donde realmente Uruguay libera sus ataduras como para retomar un proceso de crecimiento que afortunadamente no nos dejó una década perdida como habían sido experiencias en Uruguay como, por ejemplo, la de los años 80. ¿Y qué lo motivó a aceptar este cargo? Porque venía de una... El Banco Central venía de una gestión devaluada en el sentido que había generado demasiada desconfianza en todo el sistema político. Había críticas muy duras a cómo se había desenvuelto. Ser el presidente de institución, ¿qué lo motivó? A ver, hay distintos factores. Uno es, obviamente, el desafío profesional. O sea, les pasa a ustedes en su vida profesional cuando le invitan a una oportunidad desafiante uno tiende a pensar, bueno, me lo ofrecen, soy capaz de llevarlo adelante, puedo aportar. También como ciudadano es mi deber dar una mano donde se necesita. Era un equipo, tanto en el Ministerio de Economía, en el Banco Central y en el resto del gobierno con el cual me sentía muy cómodo trabajando. Eso también es muy importante. O sea, no solo el para qué, sino además también el con quién. Realmente fue una época en la cual, más allá de los problemas, uno iba a trabajar con gusto porque estaba a gusto con la gente con la que uno se encontraba y eso ustedes también lo saben bien de su propia experiencia cuando uno integra grupos de trabajo donde hay mucha solidaridad, mucho apoyo y cada uno hace lo que tiene que hacer. Eso también es extremadamente motivante. Y bueno, y después el poder enfrentar una situación de esto y bueno, correr riesgos, obviamente. Una de las primeras cosas, en los primeros días, cuando pensé que me rajaban, hice la recorrida por la galería de retratos del presidente del Banco Central a ver a quién le ganaba. ¿Cuántos días había durado? ¿Cuánto había durado menos? Que eras muy joven. Justo antes de salir al aire comentábamos que quizás eras el más joven de la historia del país, El segundo, el más joven históricamente fue Enrique Iglesias como presidente. Yo tenía en ese momento 40. ¿Cuál era el que había durado menos? Me sale el apellido. Fue Político Colorado un año antes de las elecciones del 72, que estuvo 28 días aproximadamente. Yo decía, a este es el que le voy a ganar. Es difícil ganarle. Sobre todo cuando arrancamos con el feriado bancario. Bueno, esa era la pregunta. Al asumir, ¿estaba claro que iba a ser necesario decretar un feriado bancario? A ver, para mí fue un proceso. Yo se lo comentaba justamente en oportunidad de una entrevista hace poco a Javier de Aedo. O sea, entré como el chico con el libro de Macroeconomía bajo el brazo. Y a los 3, 4 días había recibido varios piñazos de realidad. Y de alguna forma uno hace esa transformación hacia la persona que hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y sí, fue un proceso muy rápido. Asumimos un jueves 25 todo el nuevo directorio. En ese momento estaba la misión en Washington negociando, tratando de negociar un nuevo acuerdo con el fondo. Al día siguiente, viernes, estaban viniendo, porque el Fondo Monetario les había dicho que no. A última ya momento, una llamada de Taylor, que era el subsecretario del Tesoro en Estados Unidos, hace que se vuelvan del aeropuerto y empiecen a trabajar con el Tesoro en el diseño de la salida. Y bueno, evidentemente en el trabajo durante ese fin de semana quedó claro que no había salida posible si no se cerraban por lo menos los bancos que no se podían sostener por sí solos. Y como la negociación se demoraba y las reservas internacionales se iban agotando, bueno, ahí se iba haciendo cada vez más inminente la necesidad de decretar el feriado bancario. Lo discutimos el domingo, el domingo 28. Ahí John Taylor pidió que no, que no cerráramos todavía los bancos. Había una llamada con el G7 el lunes de mañana donde quería buscar un acuerdo para financiar el programa de Uruguay. Pero bueno, todavía en ese momento las negociaciones no eran fructíferas, ese lunes perdimos 100 millones de dólares de depósitos, casi 60 millones de dólares de reservas y prácticamente nos quedaban las últimas reservas que era nuestro límite, o sea, que no podíamos cruzar, que eran las que correspondían a los depósitos del sistema bancario privado en el Banco Central. O sea, queríamos evitar lo que había ocurrido en Argentina donde había habido prácticamente una confiscación por parte del Banco Central de los depósitos en dólares de los bancos en el Banco Central. Entonces, no quería... La salida, sea cual fuera, para nosotros pasaba por dejar funcionando los bancos que podían funcionar, entregarles sus dólares, digamos. Ese era el respaldo que esos bancos tenían para cumplir con los... Para cumplir y que a su vez sus casas matrices vieran que Uruguay también cumplía, ¿no? O sea, que no se iba a apropiar de algo que era en definitiva de las instituciones. Entonces, con eso, más, algo más, como para tratar de respaldar mínimamente al Banco República, ese era el límite que nos habíamos puesto y bueno, prácticamente ese límite se alcanzó ese lunes 29. Con lo cual, sobre el final de la tarde, cuando vimos los resultados del día, ya, ahí ya dejé acordado en el directorio del Banco Central una reunión para el día siguiente, martes a las 8 de la mañana, para implementar el feriado bancario y me fui para el Ministerio de Economía a ver qué había pasado, porque claramente al final del día nos reuníamos con Achugarri y nos contactábamos telefónicamente con la gente que estaba en Washington a ver qué estaba pasando y bueno, ahí finalmente llegamos al acuerdo de que había que ir al feriado al día siguiente. ¿Algo completamente opuesto a lo que decían esos libros, con lo que usted había crecido? Es que hay poca literatura, o sea, eso, cómo para uno una corrida bancaria, o sea, la única forma es con plata, metta un montón de dinero arriba de la mesa y no hay otra. Y eso de alguna manera había sido el fracaso de los dos, o sea, Uruguay venía de dos fracasos de planes con el Fondo Monetario, o sea, en marzo hubo un programa con el Fondo Monetario que se abandonó en abril de 2002, y después en mayo, luego de esa avenida de Aninat que aparece ahí en las cámaras, se lanza un segundo programa con el Fondo Monetario que también cae al mes, ¿verdad? También por problemas de diseño, por eso el Fondo Monetario realmente no estaba dispuesto a apoyar a Uruguay en ese momento, o sea, un tercer programa no queremos, ya que Uruguay resuelva sus problemas y después vuelva. Y bueno, ahí tuvimos que empezar esa nueva negociación para, bueno, finalmente tener un programa coherente que nos permitiera salir adelante de la corrida bancaria. Armando Malet era el presidente del barco central. Armando Malet, exactamente, el flaco Malet. Nos avisa la producción. Armando Malet era el presidente de ese momento. Ahora, buscando esa búsqueda desesperada de dinero, ¿el malo de la película fue el Fondo Monetario? ¿Fue Aninat, por ejemplo? Porque ahora se cuestiona si eso fue así. Sí, leí la entrevista, leí en búsqueda ayer la entrevista que se le hace a Aninat, bueno, en el libro justo de Diego. A ver, yo creo que tenemos que dejar de lado las cuestiones maniqueas de Uruguay versus Aninat. O sea, nadie en el equipo económico en ese momento consideraba, yo nunca lo traté de esa manera, como enemigo de Uruguay. Podría haberle dicho a él o a su gente que no sabían economía, pero por lo demás la relación era muy cordial y respetuosa. ¿Pero se lo dijo eso? Va de economía. Que no sabían de economía. Pero no en esos términos de enemigo de Uruguay. Uno ve esa entrevista de Eduardo, yo creo que hay cosas que probablemente con el tiempo lo hayan confundido, como tratar de pequeño o insignificante a D'Abrie, digamos, me llamó mucho la atención. D'Abrie no es ni pequeño ni física ni intelectualmente, pero... Y hay cosas que directamente son incorrectas. O sea, como por ejemplo que la decisión de devaluar, que fue prácticamente la que le costó el cargo a Alberto Bención, y que además aceleró la corrida durante el mes de junio y julio, eso no fue una decisión, como dice Aninat, que en definitiva fue voluntaria de Uruguay, fue impuesta. ¿Verdad? ¿Por el fondo monetario? Fue impuesta por el fondo. Por lo tanto, la carta de intención fue acompañada de una side letter, que es como una carta secreta, digamos, que acompaña, pero que no se divulga, a la carta de intención, donde Uruguay se comprometía como condición previa a recibir el préstamo de mayo, de mayo de junio en realidad, a que después de que Uruguay liberalizara el mercado de cambios, recién ahí venía el desembolso del fondo monetario, con lo cual Alberto Bención se lo puso prácticamente, o sea, o firma esto o no tiene desembolso, como aquella frase del padrino, either your brains or your signature will be in that paper, bueno, eso era básicamente, si quiere tener dinero, firme esto. Y yo creo que ahí se lo presionó al gobierno uruguayo a una evaluación que podremos discutir si fue oportuna o no, si fue conveniente o no, pero que ciertamente el efecto fue acelerar la corrida y precipitar la caída del equipo económico. Y después hay un contexto donde la... O sea, no es que Aninat estuviera en contra de Uruguay, o sea, había una discusión en el seno de los organismos multilaterales sobre mecanismos de resolución de crisis, que pasaba por el involucramiento del sector privado, y donde había una fuerte presión por parte de Estados Unidos durante, como crítica a lo que había sido el funcionamiento del Fondo Monetario bajo el gobierno de Clinton, y también de muchas sillas europeas, en cuanto a que los problemas de los países los tenía que resolver el sector privado y recién después aparecer dinero oficial. Entonces, esto no es cuestión de Valle dijo qué, Aninat dijo qué, o que me tengan que creer a mí, que a fulano me dijo... O sea, hay documentos del Fondo Monetario Internacional, los invito a que googleen, en enero de 2003 hay un documento aprobado por Tim Geiner, que era en ese momento funcionario del Fondo Monetario Internacional, donde describe los mecanismos de resolución de crisis, y cuando hablas precisamente de que cuando hay problemas de deuda y uno tiene que salir a hacer una reestructura de la deuda, y eso eventualmente genera una crisis de confianza en un sistema bancario frágil, uno tiene que tomar medidas tales como feriado bancario, congelación de depósitos, securitización de depósitos, una suerte de plambones, o sea, está en el documento del Fondo Monetario mismo. Ahora... O sea, no es una cosa que fulano me dijo, no es cierto, o sea, era la doctrina del fondo en ese momento. Recién hablamos de este momento crítico de vención en el momento que devalúa, y cómo eso en realidad afectó al Uruguay enormemente porque la deuda pública uruguaya estaba prácticamente toda dolarizada. Toda. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuánto pesó en el desenlace de la crisis que vivimos la dolarización de la deuda externa? Era un factor, fue uno de los factores, obviamente tiene su origen, Uruguay en los años 90 no era común en los mercados emergentes que se endeudaran en mercados internacionales en su propia moneda, de hecho Uruguay en el 2003 es el primer país emergente desde antes de la Segunda Guerra Mundial que sale a emitir un bono global en moneda local, un bono en unidades indexadas, o sea, no era costumbre. Claro. Y entonces todo el financiamiento que uno obtenía en el exterior normalmente era en moneda extranjera, después de muchas décadas de depreciación de la moneda era lo que la gente buscaba. Pero en realidad también eso es curioso porque en la crisis del 82 también el problema fue la dolarización. Entonces, ¿20 años después no aprendimos nada? No, todavía no era, la dolarización se acentúa después de la crisis del 82. ¿No estuvo vinculado entonces? No, hubo una salida muy fuerte de depósitos vinculada a la extrema volatilidad que tenían los depósitos de no residentes, que muchos bancos locales tomaban depósitos de no residentes y prestaban y con mucho descalce de monedas, digamos. La regulación en aquel momento lo que estimuló fue que a los depósitos de no residentes se volvieran a colocar en el exterior, con lo cual fue una mejora para Uruguay durante los 90 que le permitió superar, por ejemplo, bien la crisis del tequila. Pero en el 2002 lo que ocurría era que en algunas instituciones parte de esos depósitos en el exterior estaban en Argentina. Los bancos que tenían depósitos en Estados Unidos o en sus casas matrices en Europa, esos bancos en general, algunos tuvieron corridas de 60, 70% de sus depósitos y pagaron todos. Los que tenían fondos en Argentina, evidentemente colapsaron inmediatamente, el caso típico. Y como un ejercicio contrafáctico, ¿Usted cree que si la deuda pública que tenemos hoy hubiese sido el esquema que teníamos en 2002, con la poca dolarización que hay, ¿Usted cree que se podría haber evitado las consecuencias de la crisis? Yo creo que eso fue una tormenta perfecta y ningún factor por sí solo te hubiese salvado de la crisis. O sea, fue la acumulación de un montón de elementos los que de alguna manera generaron esa situación. Uruguay venía de cuatro años de recesión, ahí vimos el caso de la Astosa, el caso de la evaluación de Brasil en el 99, las finanzas públicas venían muy deterioradas, se da la situación de fraude en el banco comercial. Hasta diciembre de 2001, pese a dolarización, pese a todo lo demás, Uruguay seguía ganando depósitos. Pese al corralito en Argentina, se venía dando lo que se daba históricamente, que era, hay problemas en Argentina, la gente busca como refugio Uruguay. Hasta diciembre de 2001, los depósitos en Uruguay aumentaron. La combinación de la crisis del banco comercial, la pérdida del investment grade, y toda esta actitud del Fondo Monetario, con este apoyo, pero con la mano en la espalda, porque también había una discusión interna en los organismos sobre cómo resolver estos problemas. Yo creo que en definitiva todo eso se junta a tener una situación débil, con problemas en el sistema bancario, y además encima sin recurrir a un apoyo externo decidido por parte de los organismos. Recién habló del banco de Galicia, fue una de las claves del asunto, hasta hoy se discute si se manejó bien o mal, en el sentido de que Argentina puso el corralito, los argentinos entraron a sacar el dinero que tenían acá en Uruguay. Claro. Y ese banco tenía solo dinero de argentinos prácticamente. 99%. La sucursal en Colonia. No, y la de Punta Leste. Y la de Punta Leste también. Sí, sí. Es decir, era dinero de argentinos que empezaron a sacarlo, y ahí el gobierno tuvo que definir qué hacía ante esa situación. ¿La resolvimos bien? ¿No se dio el mensaje de que acá en Uruguay también podía haber un corralito al no respetar? Hubo un mensaje de prensa muy malo, donde se deja deslizar la frase de que es un banco que tiene 99% de depósitos argentinos, que de alguna manera generó la alarma, bueno, qué porcentaje de depósitos argentinos es el que hace que Uruguay respalde un banco o no. O sea, ahí hubo un problema de comunicación. Con respecto al rescate del Banco Galicia en sí mismo, era imposible que el Banco Central lo asistiera, porque todos los activos del Banco Galicia estaban en Argentina. Entonces, no había un colateral que el Banco Central de Uruguay pudiera utilizar para respaldarle una asistencia financiera al Banco Galicia. O sea, ahí había un problema, sí, en la regulación, que era ciega en cuanto... O sea, promovía que los depósitos no residentes se colocaran afuera para que no distorsionaran la economía interna, digamos, pero era ciega en cuanto a dónde se colocaban. Esa fue una de las lecciones de esa crisis que generó una modificación regulatoria posterior, donde precisamente, o sea, bueno, no es lo mismo tener la plata en Argentina que tenerla en Estados Unidos, en Europa, donde fuera. Pero dimos el mensaje de alguna manera que el sistema... Hubo un problema de comunicación, sí. ...no era creíble de 100%. O sea, fue el primer resquebrajamiento sumado al problema del Banco Comercial. En ese mismo momento Uruguay pierde el investment grade, con lo cual el acceso al mercado internacional de crédito empieza a limitarse. Entonces, claro, los dólares que hay en el sistema... Los dólares que tiene como reserva el Banco Central no alcanzan para cumplir los dólares de depósitos en el sistema bancario, no alcanzan para cubrir los dólares que hay que pagar por la deuda pública. Entonces, la reacción de la gente, además viendo lo que había ocurrido en Argentina, es, bueno, esta gente termina en un corralito, alguna cosa por el resto. Ahora le quiero preguntar, después le quiero hacer alguna pregunta sobre el tema Argentina y la posible imprevisión de que podía pasar una cosa similar. Pero hay un hito en todo el tema crisis 2002, que es el caso Peirano-Rom y la estafa a los bancos. Se fugaron con millones de dólares de uruguayos. ¿Cuál fue el error ahí? ¿Cuál fue la falla desde el Banco Central que permitió justamente que eso sucediera? A ver, normalmente uno diseña sistemas de supervisión y sobre todo los que eran el estándar en el mundo en ese momento, en el supuesto de que los primeros que se interesan en que a un banco no lo roben son los dueños. Entonces, cuando usted tiene contaminada la administración superior de una institución y es la administración superior la que participa de alguna forma de las maniobras, eso es muy difícil de identificar para cualquier evaluador externo de la institución, porque simplemente le ocultan, es muy fácil ocultarle la información. Esto aplica para el Banco Central y en todos los informes de terceros en los cuales se basa el Banco Central. Llámese calificadoras de riesgo, llámese auditorías, o sea, todos los informes de auditoría de la época, de auditorías externas del banco, calificadoras de riesgo que miraban las emisiones tanto del Banco de Montevideo como del Banco Comercial, le daban categoría de grado inversor y las auditorías daban como que no había mayores problemas en los bancos. El tema es que al estar el fraude en la administración superior era relativamente simple, digamos, organizar un esquema donde se le disimulaba información a los controladores externos y sobre eso era lo que se apoyaba el trabajo del Banco Central. Evolución posterior en la regulación, no solamente en Uruguay y en otras partes del mundo, pero en Uruguay se trabajó mucho realmente en ese sentido, fue mucho más a reconocer los riesgos de las instituciones, conocer las personas a cargo de ellas y empezar a detectar esos conflictos de interés que eventualmente puedan surgir en la conducción de una institución y estar más alerta de estas circunstancias. ¿Y cómo vivió usted en lo personal todo el episodio de los peiranos y los rom? Todo, o sea, a ver, en realidad cuando yo asumo en el Banco Central eso ya estaba dado a la familia Peirano que estaba en el Banco Monterio ya estaban detenidos, ya estaban presos y la investigación de Rom ya estaba en camino. Lo que hizo el Banco Central en ese momento fue justamente profundizar las investigaciones, buscar bienes. Terminamos hasta siendo de detectives en la búsqueda de Juan Peirano. Hay un libro de Claudio Pablillo de la cacería del Caballero donde, bueno, se divulga un poco lo que habían sido las decisiones del Banco Central en aquel momento para tratar de localizar a Juan Peirano y sus activos. A ver, se hizo lo que estaba al alcance de la institución para poder, digamos, en definitiva sancionar, o sea, poder alinear lo que eran realmente conductas que esperábamos que tuviera el sistema financiero y evidentemente establecer un mecanismo de recuperación de activos que en la situación de crisis fuera lo más satisfactorio posible para los depositantes y también para el Estado uruguayo que había puesto dinero en los bancos. ¿Cuáles son sus sentimientos hoy ante los Rom y los Peiranos? No, no tengo mayormente sentimientos, o sea, para mí son datos de la realidad que ocurrió en ese momento. Esto, obviamente, uno puede después empezar a hacer disquisiciones sobre cuáles fueron sus respectivas conductas, pero digo, para mí son eventos que ocurrieron en ese momento, eran datos de la realidad y simplemente lo que hizo el banco, por lo menos lo que hice yo en ese momento en el banco, era lo que estaba a mi alcance para hacer lo que se esperaba que el banco hiciera. Yo, hablando de sentimientos, un poco de esto que les plantea Leo y Ana, hablando de estas cosas, siempre me resulta difícil imaginarme como un jerarca de aquel momento viviría esos días de angustia terrible entre la gente, de, bueno, esto, bancos cerrados, estafa, gente que rueda con sus dineros entre los bancos, situaciones dramáticas de familias. ¿Qué pasaba cuando todo eso estaba pasando afuera? ¿Qué pasaba adentro? Cuando usted se sentaba, estaba solo en el despacho y pensaba las decisiones que había que tomar, ¿qué pasaba? En ese tipo de situaciones lo que no tenés que hacer es estar solo en tu despacho. Es tu sentación, es tu reacción natural, esto es horrible, vea todo lo que está pasando en la calle, me encierro, no quiero saber de nada, quiero mirar informes y eso es bloqueante. O sea, en primer lugar, uno empieza a perder la distancia del problema, eso es extremadamente grave en este tipo de circunstancias, empieza a pensar que es el ombligo del mundo, o sea, el problema soy yo, estoy acá encerrado, cuando en realidad el problema es otro. Entonces, pese a que mi reacción natural era encerrarme, ir a mi escritorio, me forzaba a hacer exactamente lo contrario. Las reuniones con la gente del Banco Central me recorría al banco, salía del escritorio, me reunía con fulano en su oficina, con vengano en su oficina, y buscaba la razón que fuera para salir a la calle y recorrer la ciudad vieja, aunque sea, todavía estaba en la librería Monteverde en esa época, iba hasta la librería Monteverde, miraba la vitrina y volvía al banco. O a veces nos juntábamos con nuestro compañero director, íbamos hasta el McDonald's por el Paz a Matiz, nos sentábamos en la plaza y comíamos una hamburguesa y que recibía. Y la verdad, alguno te miraba de reojo, alguno te saludaba, alguno te miraba con ganas de pegarte en la trompada, pero en definitiva no pasaba nada. Y en el 98% de las personas que pasaban alrededor de uno, uno pasaba absolutamente desapercibido. Entonces, esa sensación de que, uh, está todo el mundo pendiente de mí cuando salga a la calle me van a tirar cosas, no, uno andaba por la calle, tranquilo, pero era una época que se veía comercio cerrado, se veía mucha pobreza, se veía miseria. Bueno, pero el hecho de salir y ver el problema, uno decía, bueno, ahora me posiciono en lo que tengo que hacer. Ahora, bueno, ya no soy el tipo que tiene que estar encerrado, o sea, la gente está haciendo lo suyo, yo tengo que hacer lo mío, yo tengo que hacer mi trabajo. Entonces, yo creo que tratar de romper ese sentimiento, yo creo que es una de las cuestiones clave cuando uno está en ese tipo de cosas. ¿Qué opinión le merece Pablo Ayubarri? Hubiésemos salido a Alejandro. Alejandro, Pablo Ayubarri, muy buen artista. Un gran artista. Perdón, disculpá. Y Alejandro, o sea, yo creo que fue la combinación ideal en el momento, como dice el propio Valle, aquí en el audio, en el video, tenía conocimientos técnicos, yo diría que además era extremadamente creativo, lo cual me generaba un problema, porque las discusiones con Alejandro, cuando se ponía demasiado creativo, eran también muy creativas, pero evidentemente sabía de lo que hacía, o sea, no era simplemente un político que llegaba, o sea, realmente tenía iniciativa propia y hay muchas de las decisiones de la época que tienen su impronta, sobre todo lo que es la salida con la creación del nuevo Banco Comercial. Y bueno, era esa combinación de conocimiento técnico, mucho diálogo político, creo que se transformó un poco en la imagen de todo ese proceso de salida, de asumir esa tensión que había en la sociedad y canalizarla, digamos, en esa figura de persona sacrificada que trata de sortear la situación, yo creo que como imagen del país en ese momento, yo creo que es muy gráfica. Un reciente libro de Ignacio de Posadas lo trata como que no fue importante en la salida. No, yo creo, a ver, yo creo que tuvo virtudes técnicas propias y a quienes estábamos también detrás del tomando decisiones, nos dejó un espacio, digamos, donde decir, bueno, operamos en lo que hay que hacer desde el punto de vista técnico con cierta tranquilidad, digamos, en lo que es la presión de la toma de decisiones, ya sea del sector político o de los sindicatos o lo que eran en ese momento los movimientos de los depositantes que estaban buscando los suyos, o sea, realmente uno tenía manifestaciones frente a los consensatos todos los días, pero yo creo que ahí en ese sentido, creo que Alejandro en eso fue el hombre del momento, del mismo modo que un año y algo después Lito Alfie también cumplió ese rol mucho más técnico de organizar una transición ordenada de un gobierno hacia lo que fue después la victoria del Frente Amplio de las elecciones, digamos, ¿no? Yo creo que hubiésemos podido hacer esa transición también desde el punto de vista político en una situación económica muy ordenada, yo creo que también ahí donde, yo creo que ahí es Lito Alfie donde cumplió un rol y el Banco Central apoyó siempre con su función. La última porque nos tenemos que ir es una duda personal que tengo, cuando Valle dice a la cadena Bloomberg, los argentinos son una manga de ladrones el primero hasta el último y no me confunda con los argentinos, ¿fue un off the record que se filtró o fue un intento desesperado de Valle de realmente que si hiciera público no somos como la Argentina? No, no creo que fuera su intención que fuera público, no, 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 pero mi interpretación del hecho es que, a ver, Jorge estaba totalmente sacado con el tema en ese momento, se lo nota en el audio, pero, a ver, por otro lado yo creo que es una descripción perfecta hasta hoy, digamos, de lo que es el caos en la política argentina, o sea... Por eso me queda la duda si no lo quiso filtrar a propósito. No, no creo, o sea, es bien claro que él se enojó con el periodista y le empezó a decir todo lo que tenía adentro y, bueno, y el periodista vio la oportunidad para generar una noticia. Julio Ebrum, ex presidente de Banco Central, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Muy amable, Emilio. Muy amable. Ahora nos...